9 de la mañana con 17 minutos. Continuamos con más aquí en Hola El Salvador con una invitada especial. Y ponga atención desde ya porque no viene con las manos vacías. Trae un premio para usted que está en casita viéndonos. Le presento a Elizabeth Alvarado. Ella nos visita de Karimar y estamos súper emocionados de tenerla aquí porque nos va a contar todas esas delicias que vamos a poder encontrar desde ya. Elizabeth, bienvenida. Hola, muy buenos días. Feliz de estar acá ya en este mes tan bonito que nos encanta. Creo que a todos, la mayoría, podemos vivir este mes con alegría, con entusiasmo, con optimismo. Saber que va a haber una cena familiar, tanto pues para Navidad como para fin de año. Así que Karimar no puede faltar. No puede faltar en sus hogares. ¿Cómo hago, Elizabeth? Si yo no me quiero complicar la vida con la cena. Yo quiero encargarla. ¿Qué voy a poder encontrar en Karimar? Ok, empezamos por la tradicional cena del pavo. Tenemos combos donde va incluido el pavo, la salsa criolla, que esa salsa criolla es algo delicioso para chuparse los dedos. Va acompañado con porciones de arroz, ensalada con escabeche, bapan y una torta delicia de higo, que esa torta es nuestra también. Entonces es un combo bien completo. ¿Ese para cuántas personas es? Tenemos para varias personas, ¿verdad? Tenemos el básico para 10 personas, luego para 15, el único, pero que hemos estado pues a motivarlos a que si nos van a comprar, hay que reservarlo pronto. Reservar, sí. Porque no sabemos por qué hay un poquito, pero un poquito de escasez de pavos en el mercado. Entonces es bueno que mejor nos adelantemos, que seamos previsores y no como los salvadoreños que a última hora. Entonces sería bueno que... ¿Con cuánto tiempo de anticipación hago yo mi pedido? Sí, tres días antes, ¿verdad? Aunque usted puede hacerlo desde ya, desde ahora. Entonces tenemos eso, también tenemos los salones rellenos, otra también, que son muy ricos, lleva tocino alrededor el salón. ¡Qué rico! Sí, es muy rico. También va con su combo de arroz, ensalada y lleva también la torta delicia de higo. Ustedes pueden llamar, ¿por qué? Para dar más personalizado, entonces pueden llamar al 2228-1414, ahí vamos a dar toda la información, vamos a estar listos para entenderles y recibirles su llamada. 2228-1414, ¿y si yo quiero agregar unos tamalitos, los puedo agregar también? Claro que sí, vamos a tener, déjeme contarles que tenemos los tamalitos, los tradicionales de gallina india, ahora tenemos la novedad de los de costilla de cerdo. Ay, mire, también, porque cuando se está abriendo el tamal, usted encuentra exactamente la cosita, cuando usted puede como saborearla con sus manitas y un tamal delicioso. También tenemos los de chipilín, los de azúcar con un café amargo, ¡ay! También es delicioso. Tenemos también los tamales de chipilín, el tamal loco, que también es especialidad de nosotros. ¿Qué lleva? Ese lleva, la masa es a base de chipilín y lleva una flor de loroco, un queso que se derrite cuando se cocina, también te lleva un poquito de frijoles fritos adentro y una rodajita de huevo duro. Es algo, es una delicia. Ay, me imagino tostadito también. Exactamente, así que ese es el complemento de toda una cena navideña al estilo salvadoreño. Los tamales, los tamales no pueden faltar. No, no pueden faltar, no pueden faltar definitivamente, aquí nos traen estas opciones, no solo para Navidad, sino que para fin de año también. Recuerde que carimar es la opción. Y bueno, hablamos de estas cenas, pero también los postres. Vamos a poder encontrar pastel. Sí, vamos a encontrar aquí, si pueden ver, tenemos estos ejemplos de pastelitos, ¿verdad? Que nosotros hemos traído, hemos traído uno, si lo pueden ver. Es grandísimo. Es, ese, ese alcanza para 20, 25 porciones y ese alcanza para 10 a 12, aunque una persona que sabe cortar hace maravillas. Eso lo iba a decir yo. Hace maravillas con el pastel, así que no hay, dependiendo cómo, cómo usted lo vaya a cortar, le va a rendir las porciones. Este clásico es el de crema chantilly, también lo tenemos nosotros, ¿verdad? Este pastel es 100% de lácteo, de origen animal, no es ningún sustituto, es 100% la crema chantilly, va acompañado de fresa, melocotón, tutti, frutti, uva. La uva estamos utilizando bastante, así que ahí usted elige. Lo primero que usted tiene que hacer cuando va a comprar un pastel, tiene que tener en mente cuántas porciones usted necesita. Eso es lo básico y luego pues decidir si lo quiere, la cobertura de crema chantilly o lo quiere de caramelo, de chocolate, dulce de leche, de café, el de café también es nuevo. Es una novedad que hemos nosotros este año fue sacado al mercado, sí, este año y también puede ser de ron con pasas. Así que usted tiene donde elegir. Sí, o sea, hay un montón de sabores. Sí, este crema, este de crema chantilly, la mayoría de las personas lo compran con torta de vainilla, pero usted puede elegir la torta de chocolate, o sea. Ay, sí. Que rico, ya me dieron muchas ganas. Yo ya quiero comer un pedacito de este pastel. ¿Lo tengo que mandar a pedir o puedo llegar directamente a comprarlo? Bueno, nosotros damos los dos tipos de servicios, ¿verdad? Usted puede mandarlo a pedir, estamos con socios estratégicos, ustedes pueden ver en nuestra página y elegir con quién mandarlo a traer, pero usted puede llegar. Normalmente tenemos estos pasteles en existencia, normalmente, pero si acaso usted quiere como asegurar su pastel, usted nos llama, lo reserva y nosotros le tenemos. Tenemos un número de WhatsApp, ese número, ahí puede usted reservar su pastel, nos llama, nos escribe y nosotros con gusto se lo vamos a tener listo. Le podemos poner la dedicatoria que usted quiera, ya tenemos venta de numeritos también, hace feliz a una persona. Créanme que con estos pasteles usted nunca va a quedar mal. Ay, sí, me encanta. Miren, ahí tenemos esta opción, lo dulce y lo salado. También no se olvide hacer su pedido con anticipación de tres días, por lo menos a Karimar, 22, 28, 14, 14. Y como dije, no ha venido con las manos vacías, tenemos un premio para usted. Vamos a regalar este pastelito para 15 personas, salen 15 porciones, ¿verdad? Salen 15 porciones. De este pastelito. ¿Qué tiene que hacer? Marcarnos al 2560-1277 y Elizabeth le va a hacer una pregunta, bien fácil, va a ser bien fácil la pregunta para que usted se lo lleve. Ojo, el que nos llame y el que se lo gane tiene que recoger el pastelito allá a Karimar, no se venga a Canal 12. A Karimar se va a ir, aquí no le vamos a dar nada, allá en Karimar sí van a tener su pastelito ya listo para el ganador. Oiga, es importante aclararlo porque la gente se viene, Elizabeth, y le dicen, yo no lo tengo. ¿Y dónde queda Karimar? ¿Y dónde queda Karimar? Esa es la pregunta que vamos a hacer. Vamos a contarles primero, vamos a contarles, porque queremos que se lo lleven. Cuéntenos dónde queda Karimar y los horarios. Karimar está ubicada en la calle principal de Santa Tecla, ahí a la salida, a mano izquierda, un restaurante de color rojo, ahí en una esquinita no se pierde, sino también usted puede poner su Waze en el teléfono y lo lleva directo para Karimar. Pero estamos ubicados frente a la colonia Don Bosco, ¿verdad? Somos un restaurante ícono en Santa Tecla, así que cualquiera puede decirle dónde está Karimar. Entonces ahí estamos, a la salida de Santa Tecla. Ya tenemos llamada. Ya tenemos llamada, así es, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Isabel. Isabel, ¿desde qué parte nos llama? Desde Apopa. De Apopa, miren, quieren probar las delicias de Karimar. Isabel, le presento a Elizabeth, ella va a ser la encargada de hacerle la siguiente pregunta. Hola, Isabel, gracias por participar. Queremos que nos digas exactamente dónde queda Karimar. ¿En Santa Elena? No. No, no queda en Santa Elena. Ay, perdón. ¿A dónde? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Ay, se me olvidó. Bueno, vamos a dar otra oportunidad a otro participante. Lo sentimos mucho. Bueno, Isabel, no queda ahí en Santa Elena. Le digo dónde queda. Sí, digámosle. Ok, queda la salida de Santa Tecla, Santa Tecla, salida de Santa Tecla, es súper famoso, ahí está la calle en un solo sentido, o sea, de verdad que no hay dónde perderse. Y solamente, únicamente estamos ubicados ahí, no tenemos ninguna otra sucursal, únicamente ahí. ¿Los horarios cuáles son? Los horarios estamos todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche. Usted puede desayunar pupusas, puede almorzar pupusas, puede cenar pupusas, la pupusa de crema, esa pupusa ya regresó desde hace ratitos, así que, y tenemos muchas especialidades, tanto de arroz como de maíz. Déjenos decirles que nuestra pupusa es 100% maíz. Nosotros tenemos nuestro molino ahí dentro del local y nosotros procesamos el maíz, lo podemos hervir en su punto y todo, entonces son 100% naturales. Perfecto, ya tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Jessica. Jessica, ¿desde qué parte? Santa Tecla. Tecleña. Perfecto. Me encanta. Aquí le presenta a Elizabeth quien le va a hacer la pregunta. Bueno, ¿usted ya sabe dónde estamos ubicados? Sí, sí, ya sé dónde está. Salida Santa Tecla, por la calle de Don Bosco. Exactamente. ¿Y cuál es el pastel que estamos mostrando? Por casualidad lo sabe. El de 15 porciones. El de 15 porciones. ¿Se va a salir? Exacto. Yo creo que mejor, o sea, no pudo haber sido. Felicidades, la esperamos ahí por Carimar. De 8 de la mañana a 9 de la noche. De 8 de la mañana a 9 de la noche allá en Carimar. Jessica, muchísimas felicidades. Usted ha sido la ganadora de este pastel para 15 personas. Se va directamente a Carimar porque allá se lo van a rodar. Ay, Elizabeth, muchísimas gracias. Para nosotros queremos decirles que vamos a estar esperándole, queremos atenderle como se merece. Queremos que desde ya que pase unas felices fiestas, es tiempo de unirse, de estar en familia y definitivamente la comida es un símbolo, una manera de mostrar el amor, el cariño en esta Navidad y para Año Nuevo. Así que para Carimar va a ser un gusto atenderle. Feliz día. Y usted recuerda también el número 22281414 para hacer sus pedidos. Nosotros vamos a continuar con más.